Música Pero vamos a ver, vamos a ver Leon Te tengo dicho que no hagas estas cosas así Vamos a ver ¿Cuántas veces te he dicho? A ver, papá, a ver, dime que he hecho mal Vamos a ver, te he dicho que en la carpeta de los vídeos tienes que poner los vídeos Y en la carpeta de la música, la música ¿Por qué no lo pones como te digo? Así es que vas a hacer una buena YouTube Pero si yo tengo todo bien organizado El único problema es que no lo tengo con los nombres que tú me estás diciendo Pero pues lo tengo todo ahí bien organizado A ver, siéntate, siéntate aquí A ver, papá, sí, porque me estoy aquí doblando y no tiene sentido lo que estoy haciendo Sí, 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 mira, mira, mira Tú, morita, tú, morita, observa cómo tu madre no haga las cosas que hace tu madre No las hagas, hazlas como las hago yo que soy Está bien, abuelito Está bien A ver, vamos a ver A ver, papá ¿Ves este vídeo que pone JPG? Eso no es un vídeo Sí, lo di, a ver, a ver, papá Escúchame, pero es que tengo todo organizado Ya tengo los vídeos de mañana, de pasado Y eso, porque pues ya tengo todo, todo organizado En mi canal de Lion Que está en la descripción también de aquí de mi favorita En la descripción Sí Sí Pero escúchame, te tengo dicho que separen los vídeos De más de los organizados Espérate, espérate, papá, me da un poco el cuello El cuello lo estoy moviendo mucho Sí, sí, me da una cosa loca en el cuello Sí, sí, me da una cosa loca Perfecto, ¿ves? Mi abuelita y mi mamá me hacen tonterías Sí, sí, siempre, siempre está igual ¿Cómo que tonterías, hija? A ver Mira, hija, tú también debes aprender Porque pues estás en esto Y deberías ya tener un orden ¿Tú tienes un orden? Sí, mamá Mamá ¿Dani qué hace ahí? ¿Qué le pasa a tu madre? No lo sé ¡Hija, qué te pasa! Mamá, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé qué me está pasando Mamá ¡Mamá! Mamá, Dani Bueno, ustedes siguen hablando ahí Yo me voy con Dani Sí, vamos a ver lo que te estaba diciendo Mamá, ¿te puedes quedar ahí? Gracias Gracias, mamá Mira aquí, hija Ven aquí, ven aquí Ey, ey, ¿qué pasa? Ya me quedo ahí Ya me quedo ahí Déjense allá No vengan, tonto Ya, niécha Venga, déjense la broca Toma ahí Ay, mi familia ¡Puedes cerrar! Mi familia está tan loca Ah, mira acá está Dani Aquilo, aquilo Dani Qué delicioso esa vela ¡TANII! ¡Morita, qué pasó! ¡Mamé! ¿Qué estás conmada? ¡TANII! ¡Flor! ¿Gustas? No soy Flor Está recién cosechada ¡Aguilita! No, que lo estoy comiendo Flor Te estás diciendo Flor Me estás diciendo otra persona Te estás viendo con otra persona ¡No, no, tranquila! ¡No, no, no! ¡Venga a ti! ¡Pedo! ¡He dicho que no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, abuelito? Ese es mi abuelito Dani No sé qué le... ¿Qué pasa? Le estoy diciendo a tu madre Que no guarde las cosas en las carpetas Le estoy diciendo que mis experimentos no se tocan Y me están esperando con las cosas ¡Te he dicho que no lo hagas! ¡Dejen de estar peleando! Es que hija, mira tu abuelito Está haciendo muchas cosas Y yo no entiendo de verdad Lo que está haciendo Y yo le estoy diciendo Que tengo todo ordenado Pero me siguen lo que está haciendo A ver Dani Llévate a mi hija por favor ¿Está nerviosa? Estoy acá peleando Sí, estoy un poquito nerviosa Sí, cosas de padres e hijos Vamos, fuera Adiós, nieta Te quiero mucho Chao, abuelito También te quiero ¿Ya ves? Mi familia está... Ay, Dios Hay muchos problemas aquí ¿Y lo que te está apareciendo? Dios santo ¡Ya puedes, mamá! Están regañando, wey Sí, ya sé ¿Por qué me dijiste, wey, Dani? Mande ¿Qué pasó? No entendí Hay muchos problemas aquí Ya sé ¿No te gustaría ir al campo ¿Puedo correr un rato? No puedo O escaparnos aquí Vamos a escaparnos Porque como están estres... Como es ahí, lo siento Como están estresados No quieren que salga Llévate No, Tiki Mira, una flor para ti Poppy Es una Poppy Porque tiene el nombre de Poppy ¡Pero a ti, Dani! ¡No, Dani! ¡No, Dani! Me va a ahogar A tu pareja ¡No, Dani! ¡Dani! ¡Dieta! ¿Qué pasó, abuelito? Ya no aguanto más Me voy a dar un paseo Tu mamá también Yo qué sé qué va a hacer Pero yo me voy a dar un paseo Abuelito, abuelito ¿Puedo salir con Dani A jugar? No, nieta No puedes salir ¿Por qué? Es peligroso Mira, Dani me cuida Mira, Dani me cuida Es mi mejor amigo Ay, con este perro Podría ser un experimento ¡Mamá! ¿Qué haces acá? Eh, hija Es que no puedes salir Tú ni Dani Porque es tarde Y entonces Pero mamá Voy a estar solamente con Dani Dani me cuida Yo sé que él te cuida Pero es que no Pueden salir A ver, Dani Dime algo Mira, estaba lloviendo Y después Tú vas a cuidar a mi hija Lo prometo Por la garrita Bueno, no me importa Porque igual no salen ¡Mamá! Adiós, mamá Bueno Adiós Adiós ¡En Tim! ¡Abre todo, Dani! ¡Abre todo, Dani! ¡En Tim! ¡No, espera! No puede salir, Dani ¡DANI! ¡En Tim! ¡Nos van a castigar! ¿Dónde está? ¡Compleaños! ¡Feliz! ¿Dónde está Timmy? ¡En la puerta! ¡En la nave! ¡Compleaños! ¡Ay, no sé, Morita! ¡Boco! ¡¿Por qué se lo sé?! ¡Órale, perro! ¡Cielos! ¡No pasó nada! Sé que nos estás cuidando desde más allá, Timmy. ¡Por favor! ¡Por favor, tenga cuidado con esto, por favor! ¡Pobrecito Timmy! ¡Muy bien, cuido! ¡Santísimo Timmy! A mí no hace nada. ¿Por qué me pega? Entra, perro. ¿Cómo estás, Morita? Oye, perro. ¿Eh? Le estaba diciendo a Morita que si nos escapamos. Es que hay muchos problemas y mucho ruido aquí. ¿Sería? ¿Qué ha pasado? Es que mi abuelito y mi mamá estaban tipo medio discutiendo por tonterías y no nos dejan salir ni a Dani ni a mí porque pues no hay nadie que nos cuide. Ah, pues... Igual no pasa nada. Podríamos ir tranquilamente, o sea... ¿Al campo? No puede pasar nada. Si están discutiendo... Sí, pero si salimos y nos castigan a Dani y a mí... No, no creo que los castiguen. Vais conmigo. Qué buena voz. Espérate. ¡Dani, háblame más así! ¡Dani, háblame más así! ¡Dani, háblame más! Tú tranquila, nena. Tú tranquila, nena. Yo te cuido. Vámonos. Qué miedo de este muchacho, por dios. ¡Vamos, chicos! ¡Chicos, like si les gustó la voz de comercial de Dani! La voz de hombre de Dani. Toma. ¡Vamos! Tú no tienes esa voz. Vamos a escaparnos. Habla como Top Ten, habla como Top Ten. Venga, dálo, hálo. ¿Como Top Ten? A ver. Es hora de que nos vayamos, chicos. Calzamos las alas y volemos. Top Ten, Top Ten. ¿Quién nos dice? ¿Quién nos dice? Y aquí están los cinco cosas más claras del universo. ¡Vámonos, chicos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pero espérense, espérense, espérense. Espérense. Yo no quiero. Me van a castigar. Tranquila, morita. Tranquilízate, tranquila. Mantén la calma. No va a pasar nada. No va a pasar nada. ¿Ustedes? ¿Ustedes creen que si, por ejemplo, salimos por aquí... Espérate, espérate, Dani. Si salimos por ahí, no nos encontremos a mi mamá y nos digan... Tu mamá está buggeada, no hay problema. No, después de ver si nada. ¡Vamos, calda, 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 calda! Espérate, hay una pregunta. ¿Qué? Manda de la caca. Puede ser que tu mamá está en alta. ¡Dami! 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 ¡Ay, no! ¿Qué pasó? No lo miren, es invisible. Pero puede ser radioactivo para la gente. Miren de colores. Es popo RGB. ¡Eh! ¡No, pero! ¡Oh, la agarraste! ¡Eh! Pero no se agarren eso, cochinos. ¿Qué ibas a decir, Permo? ¿Por qué? Mira. No, que por qué... Que por qué tu tía es tan alta. Vale, no tenía nada que decir. ¡Carreras! ¡Sí tenía que ver! ¡Ah! ¡Se me lagió! Espérate. ¡Se me lagió! ¡Estoy perdiendo! ¡Me estoy perdiendo, chicos! ¡Me estoy perdiendo! ¡Me pierdo! ¡Me pierdo! ¡Espera! ¡Me pierdo! ¡No! ¿Qué te pasa? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí está. Oye. ¿Y ahora qué? Pues... Podemos hacer lo que queramos. Porque ya estamos aquí. ¡Esperen, miren! ¡Ey! 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 ¡Me parece que se le escucha robot! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Verdad! ¡Ya se ha convertido en una cosa larísima! ¡Ya se ha convertido en un robot! ¡Timmy! ¿Qué? ¡Timmy! ¡Ya vino Timmy! ¡A salvar el mundo! ¡Ustedes lo vieron! ¡Y le dijeron bababundo! ¡Vengo a contar un chiste! ¡Timi! ¡Sabe quién es Orlando! ¡El que se fue a jugar fútbol! ¡Ya no da risa, Timmy! ¡Ay! ¡Abrazo! ¡Abrazo, Timmy! ¡Abrazo! ¡Dani, abrazo! ¡Fuchi! ¡Dani, abrazo a Dani! ¿Por qué no le das un abrazo a Dani? ¡Porque no tengo el botón para dar abracito! ¡Ya se lo tienes puesto! ¡Lo voy a morder! ¡Muérdelo, muérdelo, Dani! ¡Pero qué! ¡Muérdelo, muérdelo, 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 muérdelo! ¡Sí! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Muérdelo, muérdelo! ¡Dani! ¡Está sucio! ¡Bueno, Dani beso a Timmy! ¡Dani beso a Timmy! ¡Buen título! ¡Espera! ¡Oye, morita! ¿Qué? Tengo algo muy importante para decirte ¿Qué cosa? ¿Sabes quién es Raúl? ¿Quién es Raúl? ¿Quién es Raúl? No, por favor Espera, te haces una idea de quién es Raúl No, ¿quién es Raúl? Es que se fue a la piscina ¡Gracias! ¡Vámonos de aquí, amigos! ¡Vámonos de aquí! ¡Ojalá en el camino! ¡Ay, se murió! ¡Ojalá en el camino no nos encontremos a mi mamá y nos diga que nos va a castigar! ¡Ojalá, ojalá que no nos encontremos! ¡Vamos por aquí! ¡Mi creciada en el Minecraft! ¡Rayos! ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y aquí va a estar lloviendo? ¡Mi mamá está en el cielo! ¡Mi mamá está en el cielo! ¡No sé! ¡Pero yo tengo frío! ¡Miré, espérate! ¡Mi mamá! ¡Miré, mamá! ¡Exupérate! ¡Miré, mamá! ¡Hey! ¡Tengo miedo de que mi mamá nos encuentre! ¡Y nos... ¡Nos, no, no! ¡Nos castigue! ¡Yo no quiero que nos castigue! Y ustedes me hicieron... ¡Que me escape! ¡Tranquila, nena! Pero no va a pasar nada Lo importante es que estamos bien, ¿verdad? Sí, 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 pero no me pegues Vámonos, venga Por fin ¿Qué es eso que puchaste con la hada? ¿Cómo que estás aquí, Morita? ¿Qué haces acá? No fue lo que creías Fue culpa mía, fue culpa mía Te dije que tenías que estar en casa ¿Cómo es que te escapaste? ¿Me puedes decir por qué te escapaste? No le voy a dar el hincapié a hablar a la otra persona Porque no tenía que estar aquí Ya sé, mamá Es que tú sabes, es una cosa de locos, ¿verdad? Ya sé, Morita, ya sé, no te preocupes Vamos a ignorar a esta persona Eso es cierto Lo que dijo ella, es verdad Ya sé, mamá No es lo que parece, Morita No es lo que parece Por favor Eso ¡Ay, qué bonito! Desapareció, ¿qué pasó? ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! ¡Nos invaden! Sí, mamá, nos invaden Es una cosa de locos Mamá, perdóname No quería escaparme Pero es que los chicos me influenciaron así Pero es que queríamos ir a jugar con Danny Y con Permon A ver, Morita Yo sé que querías jugar con ellos Pero es que no puedes hacer esas cosas Así que regreses a la casa Y luego hablamos, ¿vale? Ok, mamá ¡Mamá! ¡Estoy ahí! ¡Mamá, espérate! ¡Qué hay en el mundo! ¡Mamá, espérate! ¡Mamá, espérate! ¡Mamá, espérate! ¡Mamá, espérate! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corte quieto, perro! ¡Mamá, no, no, no! ¡Matalo a Permon! ¡No! ¡Está ahí, está vivo! ¡Se ocurre, que me está persiguiendo, madre! ¡Mamá, se murió loca! ¡Se ocurre! ¡Se ocurre! ¡Ya saquetaba! No le pides la mano No, 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 no Tiene un cuchillo Ya tuviera la suegra Mamá, me estás lastimada Ay, por favor Déjame en paz, déjame en paz, Déjame en paz Déjame en paz, Leon, tranquila Vamos, por favor, vete, sí Ya va, no, vete, vete Bueno, vete, 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 vete Gracias, gracias, ya te fue así Gracias por tu participación, mamá, te amo Sí, sí, ya nos vamos, bye Dios mío Me voy con tu mamá, bye Mamá, te amo Yo también, hija, me voy con mi pareja Te dejo aquí a Samuel Artes Porque él es mi mejor amigo y nunca lo quise Bye, 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 bye Me voy con mi pareja, Leon, bye Bueno, chicos, vámonos